Hola, ¿cómo están? Soy Abril Coria y hoy les traigo nuevamente las tendencias musicales. Comenzamos con la primera tendencia y lo tenemos a Camilo. Esta canción que estamos escuchando se llama Vida de Rico. Es una nueva faceta de Camilo haciendo cumbia. ¿Escuchamos un poquito más? Y en segunda tendencia lo tenemos al Dippy. El Dippy sorprendiéndonos nuevamente, pero con esta versión de Hawái. Quiero previar canciones, estar en Pedro en los sillones y a mis amigos abrazar y que nos vean que... En tercera y última tendencia tenemos a Luis Fonsi junto a Farruko, perfecta. ¿Lo escuchamos? Y estas fueron las tendencias musicales de la semana. Pero no se vayan que los veo en el próximo bloque. Y ahora seguimos charlando con Dieguito. Seguimos, sí, gracias a Abril Coria que nos trajo todas las tendencias.